Buen día, buen día. ¡Qué lindo! Olerón sema, y vos oí? Cuando escuché los relámpagos ya le bajé curia a ellos para que hagan pipí. ¿Cómo te llamas? Ay, aquí está y te leía que me, qué gusto. ¡Qué lindo! Y fresquito, por fin. Lo mismo antes de este día de ayer, te vas a atacar, cariño. Claro que sí. Lo mismo antes de este hecho el año de teatro, cariño. Sí, sí, sí. Ay. No, ya pucas mía, no antes cuando me gustan de... No, ya pucas mía, no antes de eso. la palabra porque la gente es sensible de hecho señor la mamona mía y lente paiti y nada de propio de medicina hoy me invito a tratar que también debe jaupe mamón en ayunas haula me mordí también sin morder a uno cuando a ver porque mordiendo es bueno para las para los sebo y pután se llave a todas cosas peizu curamos a peón y líquido y de la hay lenta a la y su porante que tú es para limpiar las paredes del intestino ahora es copa y tele científicamente la misma era la mamón hoy me invito a pepe 24 horas más de 24 horas de día con en hoy me invito a pepe y nada porque picaré ayuriré haya apoyado el cuerpo que en de ella para su hijo a ver sin azúcar por supuesto que tiquití la mamón en la del licuador a pe la urea a peaje uña de con diseño la divina mente han de colegio tala cada organismo es diferente cada organismo coge jaupe teña saí se la saí se guste y te ibo iban a pascher un botaguita han bego ponataba indéja pero permita cuña muy me lleve o muy gente hay tres de la almendra y o muy lleve la la semilla cuera o pepe las las azaí porque la saí ñan de co ibo y pon a veje u que la vino porque la vino puede ser dice que es bueno para pea para mora pero la saí ñan de co o potencian de verla o la o po la ñan de la azaí la anda ya ella la chiquilo de aceite yo digo por suerte ya uno me intercato ya una vez a la semana a mí a ese se supone a venir de la japona a venir a la baño peje y porque encima tiene sus semillas cheja ese uuuh que noche te te hago y le contan tres mamonas ahí que se encuentran ahí dicen allá de pronto flash la chica del bikini azul más hoyo hoy méxico fue real que el grupo de la semamone o mía la chaza y di farra ya pues te hiciste y que hiciste una cúma martín y me de más a odo vaya por ella se hiciste y que hiciste el ritmo de los 90 más de 20 y nada con otro lado a la u la u la u porque tengo esa aplicación que me hace luego me 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 sale lo como alarma toma agua gente ande y que a la u la u a pere yo pidan su pelaje u a hueco y la u la una tasa bomba esa aplicación a pia cara y pila 4 de la última que se dio la que se te iba a ser llena muchísimo hay que ser yo y a cargaba con si no hay trabajo de música yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así un miedo por porque nadie me ha tratado con amor y el bebé es negra y el bebé es negra y el bebé es negra mira como ser cierto en el bebé bebé agua es negra te sale loco te manda como un mensaje luego un bebé vibra para bailar en el teléfono hay un bebé vibra para bailar en el teléfono entonces de que bebé vamos a volver a intentar no hay que perder la esperanza y no está muerto quien pelea en este momento yo te declaro que entras a arrasar en este momento te trago y tú entras a arrasar con todo lo que está ahí tú vas a sacar todo ese veneno tú vas a eliminar todo eso fermentado que está mi estómago todo eso que está ahí con jardia con ceboll y putain tú lo tiras por el caño escape tú sale toda esa suciedad yo tengo fe que me deje en boca yo tengo fe o si no ningua pupa porque yo siempre hago énfasis y a alguno le parece así dios mío de eso nomás luego habla de que es importante yo no es que quiero vender ni un producto ni nada que jugara bien al baño y controlara irse bien al baño no quiere decir ir a hacer un cacotito irse bien al baño todos los días porque vos no te imaginas la cantidad de cosas que arrastra pebaño vende de joponay e bupa e reteneta líquido e pinoneta de argelapata vos vas a decir que tiene que ver que no se vaya que no haga cacá con su argelería nembo argel nemoyurne necatuireque todo eso vos sabía que todo es por tu intestino es un botimina por favor llegamos cariño llegamos mira ahí está la basílica y acá está el teatro municipal ah ah este cariño ya estamos acá no 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 wow la garota mira un poco el teatro de cada cupe que belleza che eh que lindo eh si miro a ti mira un poco hasta el corte que muenda ir a moto ahi no ore la lumia wow que lindo qué grande miren acá está la basílica y acá en el costado derechito acá está el teatro municipal facilísimo acá la basílica acá derechito una cuadra está en la esquina del teatro municipal a mi pana de ir realmente con se cortó todo con las plantas y 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 Yo no quería. Ya estamos a full. Mira la gente de London. Impor presente. Ya mirá un poco. Vamos a hacer debutación de Santa Carolina, cariño. Eso. A full, a full, a full, a full. Acá ya está. Mira. Empezamos el movimiento, cariño. Empezamos. Eso, cariño. No, yo preparaba. Mira, mira. Mira, vamos con los muebles que nos trajo a full office. Mira. Vamos, preparándonos, Cacupé. Vamos. Mira, vamos. Te lo puedo llevar a rodar. Gracias, full office. Maña, mi. Acá de Cacupé son. Ah, Getereyca Cacupé nos trajo este snack. Ah, miren lo que es. Qué lindo. Miren un poco. Para prepararnos antes del teatro, dice. Miren un poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Qué rico. También ya está la gente de Indega. Miren un poco. Ahí ya estamos los de London. Acá ya están los de Indega. Ya le estamos esperando, cariño. Ya le estamos esperando a la gente. Acá ya está. No, loca. Gracias. Gracias, mi beata. Gracias, voy a poner acá. Estabamos necesitando relleno. ¿Qué soy de Adonado? Adonado. Regal. Pepe y cuando terminó ya en la obra, gracias a Dios, todo bien Pepe y cuando llegue a ella cabeme lo bueno y lo malo siempre yo te quiero saludar Misael vení acá, gracias Misael por todo, cuando viste él nos abrió la puerta acá del teatro estuvo pendiente de cada detalle de las luces, de todo y está ahora hasta el final, Pecha con una sonrisa recibiéndole a la gente, gracias gracias de corazón Misael, muchas gracias